Producido por zumo de pera y de manzana Cada día montones de alimentos tienen ese triste final Además de un despilfarro, es algo injusto, hay que frenarlo Muchas personas no se pueden alimentar Mientras nosotros no paramos de desperdiciar Antes de la comida tirar, piensa en el daño que vas a causar Litros de agua para recoger cultivos Tractores expulsando gases nocivos Esa comida se ha producido y tú no te la has comido Ser responsable, piensa en los demás y también nuestro planeta te lo agradecerá Antes de la comida tirar, piensa en el daño que vas a causar Antes de la comida tirar, piensa en el daño que vas a causar Antes de la comida tirar, piensa en el daño que vas a causar